Solo he salido solo de mi casa De esas zapataditas con anillo Alvarito Solo he salido solo de mi casa Solo he salido solo de mi casa Con el destino no sé para dónde Con el destino no sé para dónde Solo he salido solo de mi casa Con el destino no sé para dónde Eso Y la genialidad es Fugio, querido Oiga José, a bailar Kili chalay, wama chalay Alaiki mi afalaway Alaiki mi afalawaspa Kavituma churay kuhay Wakurkuta pasachiway Chaymantajá rinputaña Chaymantajá prosazaña Huey la llagina muy oriste Por el camino más intenso Por el camino más profundo Ay, cierto será que me quieres No me estarás engañando Vamos, vamos, vamos Oiga Tilo con cariño Vamos, vamos, vamos Para Luisa El cielo con cariño El hombre va caminando Debesando con la tierra En su mente va pensando Si volverá como será Si volverá como será Río grande De cariño ¿Por qué llevas tu redada? ¿Por qué no me llevas a mí Para quitarme la vida Y no seguir padeciendo? Y nos vamos Vuelve en la sala Tierra, carita y acucho ¡Alegría, alegría! ¡Es el dúo ahí acucho arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vuela! Río de Apurima Que río caudaloso En tus aguas turbias Casi la vida pierdo Casi la vida pierdo Si tuviera padre Si tuviera padre Si tuviera madre Jamás lloraría Por estos lugares Por estos lugares ¡Eso! Si tuviera padre Si tuviera padre Si tuviera madre Jamás lloraría Por estos lugares ¡Eso! Que dijo el padre Aparjurante 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 Por un sacancho, por un rumichón cargante Manay mamay o manay de te yucar laipa Manay mamay o manay de te yucar laipa Sapa de Alina Ay, ay, ay El filo del sabor De lo mejor El de Ayacucho Atoc, chayay, atoc, león, chayay, liu Atoc, chayay, atoc, león, chayay, liu Que me enamodo chayapim, chupay que huascay, huascay Ay, kay enamodo chayapim, huygsay que lukting, lukting Llego chacasa da wang, lego chabi o da wang Llego chacasa da wang, lego chabi o da wang Chay, charon, teigipas, lapsoy, lapsoy, ya, ya Chay, charon, teigipas, luk, 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 ya, ya Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!